¡Adi, que estás haciendo otra música! ¡Estoy, estoy por todo mundo! ¡Estoy luna! ¡Estoy con la gracia! ¡Estoy practicando! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero por favor! ¡Adi, Anicita, más adelante, amor! ¡Tú bailas lindo! ¡Adi, más adelante! ¡Qué hermoso es el niño! ¡Qué bonito baila mi Daila! ¡Wow! ¡Adi, Wanda baila con ella! ¡Adi, Anicita, ¿te quieres dar alas? ¡Quieres tú darles! ¡Adi, Anicita, a ti te baila! ¡Qué chévere! ¡Qué bonito baila este niño! ¡Daila, mi amor! ¡Yo sé que se llama Daila! ¡Qué lindo baila! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y Brachesquito debe bailar re bien también. ¡Muy bien, Daila! ¡Baila muy bien! ¡Chicas, únanse! ¡Únanse! ¡Mápe, déjame, ponte un pariño mápeo para grabar! ¡Con Valeria, vaya, vaya! ¡Ya, con Valeria! ¡Mamá! ¡Ah! ¡Pégense a Daila, pégense para que puedan salir! ¡Eso! ¡Ay, tú sí! ¡Qué bonito baila! ¡Qué bonito baila! ¡Qué guapo! ¡Qué lindo, esa niña! ¡Venga, más acá! ¡Adelante! ¡Sí, amor! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Los bailarines! ¡Tú también baila, monito! ¡Bravo, chicos! ¡Otra canción! ¡Nadie lo sabía! ¡Sus palabras de los niños! ¡Yo ya sabía! ¡Ah, sí, no! ¡Andy, sus palabras! ¡Vale, Andy, sus palabras para tu amiga! ¡Las palabras para tu amiga! ¿Qué le deseas por su cumpleaños? ¡La violencia! ¡La violencia! ¡Oh, ya fue PlayStation 4! ¡PlayStation, PlayStation 4! ¡Pero dale su abrazo, pues! ¡Dale su abrazo! ¡Atra vez en la PlayStation! ¡PlayStation! ¡Play!